Yo no tengo nadie que me ayude aquí, a la voluntad de Dios estoy, porque Dios me sea cordioso por estar viviendo todavía, no tengo nada aquí, no tengo ayuda de nadie, nadie, nadie me ayuda a mí, pero el Señor es el único que está conmigo. Doña Lorenza Argueta es una adulta mayor que durante su vida le ha tocado luchar contra diversas adversidades, y ahora junto a su esposo se encuentran en extrema pobreza, pero a la vez luchando contra el derrame cerebral que cambió totalmente la vida de don Saturnino Márquez, quien está sufriendo mucho por sus problemas de salud. En uno de los cerros del caserío, el barrio Alcantón Cerro Pando, en Mianguera, Morazar, se encuentra la humilde vivienda, en la que hace algunos años, lucharon también con el niño José Javier, quien padeció de leucemia y murió. Ahora Doña Lorenza está luchando con su esposo. Ese niño nos hizo sufrir bastante a nosotros, yo lo siento mucho, era el único, era mi gordón. ¿Y ahora está con su esposo luchando? Ahora está luchando con su esposo, ¿qué es la enfermedad que él tiene? Así está, estoy batallando con él ahí. Yo le digo que yo voy a batallar, me despide, tenga él, lo tengo yo. Los adultos mayores manifiestan que pasan hasta varios días sin tener un solo pan para saciar su hambre. Además, deben comprar medicamentos de don Saturnino y también Pampers. En el hogar son múltiples las necesidades y aunque ambos tienen hijos, no reciben la ayuda necesaria. Yo esta semana pasada, cinco días, solo con pura agua. Ahí está la muchacha que diga, que yo no miento. Nada, nada, usted, pero ni una libra de harina. ¿Sabe quién me mandó una libra de harina? Juania Rosa. Esa fue la única, vi nadie. ¿Y ella qué le va a rebuscar? Pobrecita con las grandes pailadas. Mira, si son las pailadas de verduras que andan vendiendo, mire. ¿Y cuánto le dan? Cinco dolaritos. ¿Y qué gusta usted? No gusta. Mire, la libra de azúcar y el café y un dólar de huevo es lo más que compra. ¿Y dónde más? Ni para la sal no nos queda. Doña Lorenza y su esposo vivieron la guerra civil, pero lamentablemente no cuentan con el apoyo de ninguna institución. En su enfermedad, don Saturnino clama que sus hijos al menos lo visiten, pero hasta el momento no lo han hecho. Si usted desea ayudarlos, puede comunicarse al 7501-9675. Con imágenes de Jeffrey Meléndez para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.